Lo que sí me molestó es el hecho, digo, miles y dimes y heretas anduvieron, pero lo que me molestó es que estuviera también hablando de mi hijo Gabriel. Estuvo hablando de mi hijo Gabriel y puso ahí un papanatas, bueno, para nada, actor disfrazado, que luego ya supimos quién es, contratado por toda esta familia. Que no me digan que no, porque pruebas las tengo y todo. No lo puedo mostrarte, digo, al aire ni en una cámara, porque todo está metido de manera legal. Y son cosas que se tardan, tú Miguel, son cosas que se tardan, pero tengo paciencia, tengo paciencia. Ella presentó a ese actor. Ella presentó a ese actor donde decía que él era hijo, primo, sobrino, no sé qué de la gata y que mi hijo Gabriel aseguraba que mi hijo era hijo de la gata. Hazme el favor, o sea, estás hablando de un niño, estás hablando de un niño, estás ahí ya haciendo un delito, estás hablando de un menor. Tú no puedes estar hablando de un menor, habla de mí como adulto. Y también tú lo que estás diciendo de mí es por difamación. Pero estás metiendo a un niño y según ellos, no, es que yo voy a comprobar y que no sé qué. Bueno, yo les tumbo su numerito después de que me entero de que están dando esa nota, porque me tenían arte, dije, con mis hijos no, con mis cuatro hijos no se mete nadie. A los cuatro los defiendo a capa y espada. Entonces yo les muestro porque yo hablo con la hija de la gata, se llama Brisa. Yo tengo muy bonita relación con la hija de la gata, con las tres niñas de la gata y con su esposa. Y le digo, oye, Brisa, ¿tú conoces a ese señor? Y grabé, la grabé a Brisa y todo y puse después los screenshots en mi Instagram. Me dijo, no, Pani, yo no conozco a ese señor, ya me ha estado buscando. Ese señor por Facebook no le he contestado, ya se lo enseñé a mi mamá y a mis tíos. Y me dice que es primo de mi papá y que no sé qué. Y que primero dijo que, la misma Brisa me dijo, primero dijo que era hijo, luego dijo que era hermano, luego dijo que era sobrino y aquí nadie en la familia lo conoce, es mentira. Y me ha estado busque y busque porque quiere que yo hable con él, para que yo diga que cosas malas de mi papá y yo lo que le he dicho es ya dejen descansar a mi papá. Claro, cosa que todo el mundo debe de estar haciendo con la gente que ya no está. Dejar descansar a esas personas. Porque también luego a mí me dicen que yo no dejo descansar a los que ya se fueron. Yo, real, yo soy la que he sacado los temas. A mí no me ha convenido en nada sacar a esas personas que ya no están. Es la misma gente esta. Es la gentuza esa la que ha hecho todo eso. Yo no. Me tocó entrevistar a Brenda Besares. Ay, tan linda, la quiero mucho. Y decía que le sucedió algo similar con uno de sus hijos. Y ella llegó al límite de hacerle una prueba de ADN y mostrárselo a los medios. Yo no, yo no, porque la realidad es que yo no voy a caer en ese juego. Miguel, yo no voy a caer en ese juego. Es una estupidez. Y creo que aunque lo hagas. Y no voy a meter a mi hijo en esto. Están acochinadas en este mugrero que han querido crear esta gente mugrosa, esta gente llena de caca en su cabeza. Me estoy refiriendo a esta familia, Gedionda, y lo digo y lo sostengo. Y en donde quiera voy a hablar de ellos así. Y nada de que, ay, es que tú, ¿por qué hablas así de ellos si eres cristiana? Ah, no, claro, soy cristiana. Y amo a Dios con todo mi corazón. Pero hay gente con la que uno tiene que poner un alto y uno hasta aquí. Y una raya. Y es con ellos. Eres mansa. Pero no mensa. Ya estuvo bueno. Y creo que muchos años me quedé callada. Muchos años no les contesté lo que se merecían por tantas cosas que estuvieron inventando. Tantas cosas. Entonces, ahora quisieron meter a mi hijo también. Ellos pensaron que me iban a destruir con eso. Que me iban a tumbar y que yo iba a estar, ya ahora sí acabada. No, no, porque les tumbé su teatrito como muchos teatritos e inventos les he tirado. Que les he descubierto que es mentira. Que su serie cochina que andan queriendo hacer es nada más por lucrar. Porque siempre vieron a Carla Luna como un cajero automático. Lo digo y lo sostengo. Así la vieron hasta el final de sus días. Y lo siguen haciendo. Todos. Los dos primeros hijos y los papás y la hermana. La han visto así. Pregúntales, entrevístalos. ¿A qué se dedican? Dime a qué se dedican. ¿En qué trabajan?